La Dirección de Red de Servicios de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social realizó movimientos de personal en el Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés de Osa como parte de una estrategia que busca fortalecer la atención médica en la región brunca. Según explicó la directora de la red, la doctora Carla Solano, los cambios son temporales y comienzan a regir esta semana. Estos incluyen el nombramiento de la doctora Pamela Aguilar como directora médica y Luis Fernando Fernández ocupará el cargo de administrador. De acuerdo con la doctora Solano, estos nombramientos serán temporales y permitirán marcar el ritmo a los cambios necesarios en el hospital, ya sea en sus instalaciones físicas, equipamiento, movimientos de personal, atención a pacientes, entre otros. En esta misma línea, la doctora Pamela Aguilar aseguró que es un reto que se dispone a tomar por la población en aras, de velar porque la atención que se brinde a todos los usuarios sea en cumplimiento de sus principios. Bueno, lo asumo con mucho optimismo, siendo que más allá de ser un reto personal y profesional, es un reto que me dispongo a tomar por la población costarricense en aras de velar porque la atención que se le brinde a todos los usuarios de la caja sea en cumplimiento de sus principios. Me siento muy contenta. Pueden esperar de mí una dirección de puertas abiertas donde tanto los usuarios como los funcionarios pueden acceder a conversar con mi persona y tratar temas y demás. La idea sería buscar en estos meses cómo fortalecer los servicios, el enfoque en la atención de los usuarios, en la atención oportuna y que sea también de calidad, porque no solo que sea pronto, sino que lo que se le brinde sea de calidad. Un elemento importante sobre este tema es que los cambios obedecen a los resultados de un informe de auditoría en los que la administración activa toma la decisión de realizar movimientos del personal destacado en el hospital con el fin de llevar a cabo una investigación preliminar. El Hospital Tomás Casas atiende a una población directa aproximada a 30,609 habitantes e indirecta de 146,664, correspondiente a las áreas de Golfito, Corredores y Cotobrus.